Daniel, Boris, vamos a llamar al ingeniero en su escata, que nos entregará a cada uno de nosotros los sobres con los resultados que toda Venezuela está esperando. 365 días esperando este resultado. Boris, control, control, Boris. Control, control. Nadie se puede robar la corona, ¿eh? Vamos. No, 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 no. Quiero decir que ya la he visto. La corona la he tenido cerca. ¿Puede estar cerca ella? La segunda finalista de esta noche es la segunda finalista del Miss Venezuela 2009, Miss Amazonas, Jessica Guillén. Bueno, pues como es costumbre, se efectuó frente a todos ustedes la premiación. La señorita Amazonas Radiante esta noche con ese hermoso vestido verde y todo su tipo de belleza súper, súper latina. Te felicitamos. Segunda finalista del Miss Venezuela. ¿Listos entonces para... Para escuchar y para saber el nombre de la primera finalista de esta noche? Es... Miss Táchira, señorita María Ángela Bonanni. Recibe la banda de manos de María Milagros Vélez, que nos estará representando en el Miss Mundo en noviembre. En noviembre próximo, sí, señor. Y a quien le deseamos la mejor de las suertes. Que puede ser otra de las quintas. Dios quiera. Estamos listos entonces para saber quién es Miss Venezuela International. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Son las tres! ¡Miss Trujillo! ¡La señorita Elizabeth Mosquera! Y ahora sí, Venezuela, quedan solo dos muchachas en la imagen tradicional. Frente a todo el público de Venezuela, frente a todo el público del Poliedro de Caracas, frente a los distintos compañeros reporteros gráficos y periodistas del país, que gentilmente nos han honrado esta noche con su presencia, se va a producir el resultado final de esta noche. Una de ustedes irá al Miss Mundo, la otra al Miss Universo. Al Miss Mundo va... Miss Zulia, Miss Venezuela 2009, es Miss Miranda, Marelisa Gibson. ¡Marelisa, Marelisa, Marelisa! Miss Miranda, es Miss Venezuela 2009. Una emoción única que hemos compartido una vez más, en vivo y en directo desde el Poliedro, junto a ti, Boris, que ha sido un honor, y junto a ti, Daniel, mi compañero de seis largos años. Maite, Daniel, que lo que ha nacido esta noche no lo separe nadie. Me ha encantado compartir con vosotros el Miss Venezuela. Para nosotros ha sido realmente una experiencia extraordinaria, divertida, una experiencia de vida, poder haber tenido la oportunidad de compartir contigo durante todos estos días, y muy especialmente en esta noche, una de las noches más importantes del año en nuestro país, Boris. Y ojalá esa imagen que tienen ustedes en estas pantallas, en este momento, sea lo que le ponga la corona de Miss Universo a la nueva Miss Venezuela, Marelisa Gibson, que acaba de ser coronada por nuestra Miss Universo, Estefanía Fernández. Así culminamos, amigos, este capítulo, esta nueva página en la historia de la belleza venezolana. El primer desfile de la Miss Venezuela, ¿no? ¡Qué maravillosa! Saludando a sus compañeras, educadísimas. Ahí está el cuadro final del Miss Venezuela 2009. Maravillosa experiencia, como siempre, Maita, haber convertido nuevamente contigo. Será entonces, nos encontramos dentro de 365 días, cuando se estará celebrando nuevamente la noche más linda del año en Miss Venezuela. Gracias por habernos acompañado y con las imágenes de la nueva soberana de la belleza venezolana, nos despedimos. Hasta el próximo año. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Venezuela.